que abandonan a los animales, que no hace una tenencia responsable, que tampoco se ocupa, porque también hay métodos como, a través de entidades públicas también, del control poblacional que no utilizan, es más fácil tirarle el problema al otro, porque en realidad el animal suelto que tiran en la calle después es problema de todo, ¿no es cierto? Exactamente. Y hoy vamos a hablar de este tema. Siempre ha sido polémico aquí en Brinkman, como en la región, como en la provincia, como en el país, dice el tema de los animales sueltos y la castración. ¿Y quién se hace cargo? Se hacen cargo entidades públicas, se hace cargo en este caso ONG, como pasa muchas veces, rescatar a las mascotas también de la calle, la adopción de esas mascotas. Bueno, vamos a dialogar, porque lo tuvimos la semana pasada con el tema dengue, y ya le digo y le confirmo que hay 3 casos de chikungunya confirmados en la ciudad de Morteros, por ejemplo, que no teníamos en esta zona, pero hoy vamos a hablar de esta problemática. Y por eso hemos convocado al doctor Javier Malavesi, que es médico veterinario, que también trabaja en, por supuesto, red pública de salud, y que asesora también a muchos gobiernos provinciales para hablar de este tema, porque tengo entendido también que han implementado, según nos comentaba, un sistema que les ha dado muy buenos resultados. Doctor Hernán Coria, Ivana Morales, le saludan para con él. Aquí Brinkman, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Hernán, Ivana, ¿cómo les va? Pero muy bien. Bueno, no sé si coincide algo de lo que dijimos. Sí, sí, por supuesto que sí. Mirá, nosotros trabajamos totalmente a Don Orem, a través de una ONG nacional, que es la ONG Red de Políticas Públicas, para asesorar gobiernos municipales, en la aplicación de un programa absolutamente exitoso, el más económico que existe para los recursos públicos, y el más eficiente y ético para los animales. El problema de animales sueltos en las ciudades no es solo en Brinkman, ni en Córdoba, es en todo el país y en muchos lugares del mundo. De hecho, ya estamos asesorando en México, en Colombia también, porque son problemáticas generadas por la ciudad. Nosotros bregamos para que los gobiernos entiendan que aquí no hay una solución a través de tenencia responsable. Lamentablemente, nosotros, los médicos veterinarios, venimos fracasando en muchas ciudades durante muchos años, insistiendo en que la tenencia responsable, o sea, la responsabilidad de cada una de las personas, puede llegar a generar un cambio en la dinámica de una población urbana de perros y gatos, y eso es un fracaso permanente. Ninguna ciudad del mundo, ni ningún estudio científico, ratifica que hay una posibilidad de solucionar la sobrepoblación de perros y gatos a través de tenencias responsables. No se puede. ¿Por qué? Porque la sobrepoblación de perros y gatos en las ciudades es generada por lo que se llama efecto vacío en la naturaleza, hay muchos estudios científicos que lo ratifican en cuanto a que el único método efectivo es el control poblacional a través de un programa sistemático, permanente de castraciones masivas. ¿Qué significa? La ciudad le brinda a todas las especies animales todos los recursos necesarios para la máxima reproducción, cosa que no hay en la naturaleza. En la naturaleza los animales, la verdad, la pasan mal, tratan de alimentarse durante más de 17 horas por día, tratan de sobrevivir a los predadores, deben buscar agua y refugio adecuado, y la reproducción de ellos en la naturaleza está muy limitada, justamente por eso la naturaleza es un equilibrio perfecto, pero muy delicado. En las ciudades los perros, los gatos y yo les diría todas las especies animales obtienen todos los recursos necesarios, comida, alimento, refugio, no hay predadores para la máxima reproducción, de hecho por eso, y está totalmente científicamente probado, por eso hay tantas ratas, por eso hay tantas cucarachas, por eso hay tantas palomas, por eso hay tantos perros y por eso hay tantos gatos, que en la naturaleza no hay en tanta cantidad ni tanto, digamos, desequilibrio. Entonces es la ciudad la que debe obtener la respuesta y la solución, por eso nosotros bregamos para que los municipios actúen en un programa de salud. Esto hay que tenerlo muy en claro. Yo quiero que entiendan que la sobrepoblación de perros y gatos no es un problema solamente de perros y gatos, o de protectoras, o de voluntarios por los derechos de los animales, no solamente es eso, es un problema muy serio de salud pública. La Sociedad Argentina de Pediatría, aquí en Argentina, desde el año 2020, en plena pandemia, está trabajando con nosotros porque necesita difundir la alta parasitosis infantil que hay en nuestros niños menores de 14 años. Hay una incidencia del 40 al 70% de parasitosis infantil en Argentina y esto en gran medida se debe por la sobrepoblación en ciudades de perros y gatos, digamos, sueltos en la calle, que generan una alta carga de huevos y parásitos para los niños. Entonces, por eso bregamos por un sistema de salud que incorpore la castración masiva, gratuita y permanente de perros y gatos. Lo que estamos viendo es mucho más complejo y es integrar el problema, pero se hace mucho más visible en perros y gatos porque son mascotas, en este caso domésticas, y son las que el hombre tiene como mascotas. Definitivamente, y coincido con usted, pero usted dice, a través de un plan de castración masivo, ¿cómo está planificado? ¿Cómo se diagramaría ese plan y cómo se puede llevar a cabo? Porque también está de por medio de los recursos que siempre dicen los municipios que son escasos y que son costosos. Mirá, precisamente nosotros estamos capacitando a muchos municipios en Argentina que ya han empezado a aplicar este programa, porque es el único programa, insisto, que la Organización Mundial de la Salud comprueba científicamente que es el efectivo para disminuir y solucionar de raíz la problemática animal en las ciudades, que es un programa que se refiere a castraciones quirúrgicas, pero de manera masiva, esto es, se debe castrar por año, en cada ciudad, en cada pueblo o en cada gran urbe, el 20% estimado de la población canina y felina por año. De esa manera se impacta directamente en la disminución de esa población, rápidamente. Se debe castrar gratuitamente, no se debe cobrar ni siquiera perro, como decimos, o demostrar que la gente es pobre para acceder a un servicio de salud pública, que es nada menos que un derecho constitucional, el tema sanitario, con lo cual es obligación del municipio brindarlo, y por supuesto que debe ser gratuito para que pueda ser accesible totalmente. Debe ser un programa sistemático, no sirven campañas de castraciones, como hacen tantos municipios, cada seis meses, o cada cuatro meses, o dos veces por año, o una vez al año, porque la reproducción animal es permanente durante todo el ciclo, todo el año, entonces se debe sistemáticamente castrar. Ahora, es el más económico para el municipio. Generalmente en todos los municipios ya se está gastando bastante más de una manera ineficiente. De hecho, mantener refugios o perros en un galpón, como decimos nosotros, que es nada más que para solucionar a esos animales algo del tema, digamos, de estar abandonado en la calle, conlleva un gasto al municipio que es sideral con respecto a las castraciones, para que tengan una idea, mantener 100 perros en un refugio que no soluciona la sobrepoblación y no educa a la gente en nada, mantener 100 perros en un refugio para cualquier municipio, equivale a castrar 10.000 animales. Castrando 10.000 animales evitas más de un millón de partos y de nacimientos en cinco años. Entonces, realmente esa es la solución efectiva, castrar permanentemente, gratuitamente, sistemáticamente, y a todos los animales de edad muy temprana. Está demostrado, cosa que en Argentina los veterinarios todavía no estamos muy capacitados, pero hay que insistir que hace más de 50 años que se viene en el mundo aplicando las castraciones tempranas. ¿Esto qué significa? Es mucho, son muchos los beneficios para el animal, una sobrevida mayor entre uno y medio y tres años de vida más por haber sido castrado antes de la edad reproductiva. Esto es castrar animales cachorros. O sea, entre los tres y los cinco meses de edad, la cirugía es extremadamente sencilla, no tiene prácticamente riesgos ni quirúrgicos, porque es una cirugía casi en blanco, como decimos. El animal se recupera rapidísimamente, el protocolo anestésico es realmente excepcional, y ese animal no va a tener enfermedades venéreas, enfermedades reproductivas, tumores, mamarios, problemas de próstata en los machos. O sea, por eso se prolonga tanto la sobrevida de un animal castrado temprano. Las características de las castraciones generan este programa de equilibrio poblacional, porque hay muchos municipios que dicen, sí, nosotros castramos, pero vemos que no se soluciona el tema. Es que no están siendo masivos. No van a disminuir la población, sino impactan al 20% anual estimado. Para que tengan una idea, una ciudad mayor a 10.000 habitantes en Argentina tiene aproximadamente un perro gato por cada dos habitantes. Esto es, si no se brinban, ¿cuántos habitantes tiene aproximadamente hoy? 10.000, 10.000. Bueno, está en el límite, pero porque menos de 10.000 se debe castrar estimando que hay un perro gato por cada habitante. Entonces, en ciudades mayores a 10.000 es cada dos habitantes. O sea, hay 5.000 perros gatos aproximadamente, por ejemplo, en una ciudad de 20.000 habitantes, hay 10.000 perros gatos. Con lo cual hay que castrar 2.000 animales por año, pero todos los meses, todos los años hay que hacer un sistema de castraciones. De esa manera, hoy un municipio en Argentina está invirtiendo en salud aproximadamente con todos los beneficios que trae la castración y de esta manera temprana en los animales. Aproximadamente hoy a los municipios en Argentina el costo total de la cirugía en cuanto a materiales, insumos, antibioterapia, el protocolo de excelencia profesional anestésico que se aplica, hoy está saliéndole a cada municipio aproximadamente unos 500 pesos la castración cuando lo realiza el municipio, cuando realiza un trabajo de excelencia profesional y con una capacitación del profesional que logra lo que nosotros denominamos ritmo de campaña. Esto es castrar 30, 40, 50 animales por día por cada profesional veterinario. Realmente cualquier ciudad mediana o pequeña en Argentina solo necesita, aparte de estos gastos, un solo profesional veterinario castrando masivamente para llegar a este 20% anual estimado. Entonces, por eso les digo, siempre es el método más económico para el municipio y es el que realmente, como dice la Organización Mundial de la Salud, efectivamente en muy poco tiempo soluciona de raíz toda la problemática de perros y gatos en la ciudad. Esto es, animales sueltos en la vía pública, los refugios empiezan a desaparecer porque ya no hay necesidad de ingresar animales, porque ya empieza a ver justamente lo primero que se ve es que no hay camadas de cachorros que van naciendo indeseadamente y permanentemente en la ciudad. Y la gente se educa desde el municipio en el respeto animal, en el cuidado del animal. Un animal que está en la vía pública, el municipio lo debe castrar y por una ley natural lo debe mantener en ese nicho ecológico. ¿Qué significa? No hay ninguna solución reproductiva ni de dinámica poblacional si un municipio retira todos los perros de la calle o retira todos los gatos y los mata o los encierra o trata de eliminarlos, digamos, de la calle porque la naturaleza tiene una ley absoluta que se llama de espacios vacíos. No hay ninguna posibilidad que yo retirando todos los animales de una especie y nada menos en una ciudad que insisto, están todos los recursos alimentarios y de refugio y de agua disponibles la naturaleza lo va a cubrir rápidamente otra vez con más animales fértiles que se van a seguir reproduciendo. Por eso el programa incluye lo que se llama en Estados Unidos TNR o sea, atrapar los animales de la vía pública castrarlos y liberarlos en el medio para que queden estériles en el mismo medio y que no sea ocupado ese lugar por un animal fértil que se va a seguir reproduciendo. De esa manera la ciudad logra de manera muy rápida el total equilibrio poblacional y empiezan lenta y pero masivamente a ver todos los beneficios que trae un programa de esta característica o sea, evita los accidentes de tránsito evita las mordeduras entre animales y mordeduras con personas evita toda la problemática de los animales sueltos de las bolsas de basura rota las enfermedades transmisibles como decimos la parasitosis infantil y demás. Entonces son programas que ya están aplicados en Argentina en muchas ciudades tanto muy pequeñas como ciudades muy grandes. De hecho estamos asesorando. Eso es lo que molesta mucho, ¿no? Claro. Doctor, que eso muchas veces se ve y es lo que cuestiona la gente ¿no? De los perros callejeros y de lo que ocasiona en la gente adulta o de poder morder a algún niño y demás. O sea, esterilización castraciones masivas a lo largo de todo el año y esto de reeducar a la población ¿no? Es muy importante. Sí, porque si castramos digamos a los animales que están sueltos y después le agregamos más animales sueltos definitivamente si no lo hacemos también la castración con nuestras mascotas y ese es el tema no solamente los que están sueltos sino también los que tienen dueños esa castración es importante y hay el famoso dilema ¿castrar machos o castrar hembras? ¿qué es lo más efectivo? Siempre está esa disquisición doctor. Exacto y es mundial el tema en realidad la reticencia a castrar los machos es mundial o sea, no es un problema de machismo argentino solamente yo quiero que entiendan en Estados Unidos se venden prótesis de silicona de testículos porque como están obligados a castrar los machos en algunos lugares o como decimos ya los programas de castraciones son masivos y todo el mundo los debe castrar los dueños quieren verle los testículos y les ponen prótesis de silicona yo para que ustedes tengan idea sí para que ustedes tengan idea de que el tema no es que en Argentina la gente no quiere castrar machos es en el mundo ahora es una acción bastante errada y por supuesto es un error muy grave si el municipio no castra todos los animales de que las personas les llevan a los quirófanos municipales se deben castrar machos y hembras se deben castrar de todo tipo de razas de todo tipo de características y de manera temprana es lo más efectivo para el animal y por supuesto para la ciudad porque evita los nacimientos indeseados en el primer celo esto es como decíamos animales desde los 3-4 meses de edad es fundamental antes del primer celo para que tenga ese animal todas las ventajas de salud que conlleva el castrar tempranamente un animal antes de la vida reproductiva insisto evita los tumores mamarios que es una enfermedad muy común en las hembras los problemas de próstata en los machos la agresividad extrema que es una derivación justamente de la actividad hormonal y de los celos que hay en la ciudad yo quiero que entiendan una perra en Brickman en celo una perra es olfateada a más de un kilómetro por un macho o sea a más de 10 manzanas entonces ese macho está con sus testículos y con su testosterona circulante como loco como quien dice porque está alterado queriendo escaparse para ir a reproducirse con esa hembra que está a 10 manzanas adentro de un patio nosotros no estamos ni enterados no, está loco el macho no sé qué le pasa y está como loco porque claro en las ciudades hay muchos celos circulantes cuando no hay un sistema de castración permanente justamente en ciudades pequeñas o en ciudades grandes se nota muy rápidamente muy pocos meses como cuando uno empieza a castrar masivamente empieza a disminuir hasta los problemas justamente de agresividad por ese tema porque la actividad sexual es muy problemática en una ciudad porque hay una hembra en celo suelta es un problema de tránsito hay 10 perros dándole vuelta se escapan machos que ni conoces que están en los patios y se escapan porque la están olfateando entonces todo eso se soluciona muy rápidamente cuando hay una ciudad o un municipio que castra masivamente y permanentemente Doctor le agradecemos es muy completo podemos hablar mucho más tiempo pero realmente ha sido muy concreto y claro como dijimos el otro día repasar entonces la ONG si tiene página web si tiene también algún contacto para algún municipio que tal vez quiera contactarlo Mirá nosotros tenemos asesoramiento gratuito permanente a los municipios a los concejales para el tema de las ordenanzas necesarias para aplicar y por supuesto los profesionales veterinarios son capacitados gratuitamente los métodos quirúrgicos abreviados para realizar cirugías en lo que llamamos ritmo de campaña nuestro asesoramiento permanente es gratuito la ONG y la página web se llama reddepoliticaspublicas.org eso aparece en la web y ahí hay mucho material informativo muchos estudios científicos y están todas las ciudades que estamos aplicando estos programas hace muchos años de hecho insisto hay ciudades ya asesoradas por nosotros como Rosario empezó este año La Plata empieza ahora también la ciudad de La Plata pero hay ciudades en todo el país que ya están aplicando este programa de equilibrio poblacional entonces por eso le digo hay capacitaciones gratuitas para los profesionales y para los gobiernos también porque nos dedicamos a eso queremos sin duda explicar y demostrar que es el único método y es el más eficaz y el más económico para que se solucione de raíz toda la problemática animal Ha sido muy concreto y realmente muy explícito así que esperemos que se pueda aplicar y que tomemos conciencia todos le agradecemos doctor muy amable muy amable ustedes muchas gracias por la difusión un gran saludo a Córdoba y a Brigma muchas gracias hasta luego bueno Geme Autos presenta el debate del día y sacó otro tema a la luz que ha tenido todo tipo de opiniones en las redes por sobre todo por supuesto a favor y en contra de las castraciones del tema también a favor y en contra los mismos profesionales bueno están asesorando ya a muchos gobiernos municipales incluso es asesor del gobierno de la provincia de Córdoba del ministerio de salud el doctor Malabesi y bueno tiene toda digamos una red de políticas públicas en las cuales asesoran gratuitamente capacitan gratuitamente y este sistema ellos dicen demostrado que está dando resultados y que de esa manera se disminuye el tema de la población nosotros bueno durante el fin de semana y la gente que sale a los lugares céntricos a los servicios gastronómicos digo si nombro uno como lo es Dickens ahí ya están hay como 4 o 5 perros de este tamaño los chicos que hacen van a Dickens a tomar algo claro están ahí siempre a la expectativa de querer comer algo o corriendo las bicicletas las motos y ladrando cuan auto se cruce ahí bueno al margen de la parte de humor tal vez se quieren pedir algún mojito algo pero al margen de eso lo que decía el doctor van a donde está la comida tienen todo entonces que les preocupa que les ocupa solamente los animales la mayor reproducción reproducirse el resto no lo tienen que salir a caminar no sé 10 kilómetros para conseguir la comida la tienen ahí y tienen la gente que también le da seguro sí 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 no yo lo he visto durante muchas veces no pasa una bicicleta o lo que sea y te salen a ladrar a correr y a veces uno tiene ese miedo de caerse las motos son un tanto molestos sí a cada rato porque hay movimiento todo el tiempo entonces el ladrido a cada rato aparte la agresividad porque también los animales bueno hablemos de perros cuando se juntan y se hacen jaurías allí se potencian como decía el doctor el tema de si hay una hembra en celo peor todavía se lastiman esos animales son territoriales es terrible los ves se lastiman entre ellos y bueno es una situación compleja bueno ahí está servido la información pueden consultarlo también incluso el municipio de aquí cualquier municipio de toda la zona que nos está viendo incluso en el país también consensa que está disponible y que se está poniendo en marcha y ya está aprobado bueno empezó Rosario como dice esta semana empieza La Plata lo está haciendo otros municipios del país y también de Latinoamérica claro bueno Hernán nos reencontramos el miércoles nos reencontramos nosotros cerramos el debate del día de hoy le ponemos música una pausa a la mañana del lunes